Hola, mi nombre es Cide Serrano, trabajo en el INADE y soy la coordinadora nacional de ambiente y energías renovables. Estamos participando del proyecto termosolar Panamá y creemos en el potencial de este proyecto para mejorar la calidad de vida de los panameños y contribuir a la protección del ambiente. Nuestra experiencia con el proyecto termosolar ha sido satisfactoria y la idea es integrar en la oferta formativa del INADE un curso de instalación y mantenimiento de calentadores solares que permitan a nuestros participantes adquirir las competencias y habilidades para instalarlos y mantenernos. Es nuestra oportunidad de usar la energía solar térmica para mejorar nuestra calidad de vida y apoyar al planeta.